Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú deja que sonrían, yo lo pienso lograr Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú deja que sonrían, yo lo pienso lograr Ando en busca de la feria y no sé por qué maldicen Los perros huelen comida cuando se acaba el bistec ¿Qué tienes que decirme? Doy gracias a mi Dios que mi cuna no es de oro Pero ha sido tu teacher, sonamos como pocos Suena la rama y coco, tenemos estilo y flow que quisieran tener otros Tu groupie anda en busca de estos locos La vida solo es una y disfruta la forja y roles de forros Oye papá, has pensado que esto es fácil Nunca hay que ser conformista, es aportar al Grammy Trabajando 8 horas y haciendo de estos rapeos Viviendo día con día y mostrándole más empeño No tengo una trapa sueño Si porque nadie va a pararme, solo la muerte y no creo Y bebo y no es por ella, solo porque el calor es bello Estoy bendecido y se los agradezco Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú dejar que sonrían, yo lo pienso lograr Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú dejar que sonrían, yo lo pienso lograr Cicatrices en mi alma forjaron mi armadura Me enseñaron que pa' un taco la vida es muy dura Que la muerte en callejones a diario deambula Cuida bien tus pasos que aquí nada perdura Duda que nada es para siempre Le voy más a la acción porque dudo de la suerte El tiempo es efímero si volteas a verme Miradas el pasado dijeron puedo tenerte Vida, vida quiero de tus manantiales Que volteen a tus ojos y vuelvan a sus socares Para uno es el papo, para todos no hay navidades Protégeme del frío, que aquí no hay edades Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú dejar que sonrían, yo lo pienso lograr Oye papá, estoy en busca de tanta feria La familia es la prioridad Tú dejar que sonrían, yo lo pienso lograr La familia es la prioridad No importa, no hay navidades En busca de tanta feria La familia es la prioridad Gracias por ver el video Para mí más